Queridos amigos, estamos viviendo una Semana Santa increíble, llena de muchas emociones y estamos gustosos que nos acompañen. Queremos en este momento hacer énfasis en algo muy especial. Stalin. Sí, miren amigos, es el curso totalmente gratuito Enseñanzas de Jesús, donde tú podrás descubrir muchas verdades que la Palabra de Dios tiene para ti. Y si lo quieres descubrir, entonces te invitamos a que puedas escribir al número 0988 1451 72. Déjanos tu mensaje, yo quiero estudiar la Biblia. Por lo tanto, les esperamos en esta Semana Santa restaurados en Cristo hasta el 2 de abril.